La canción de YouNight, es una canción que él se la fue explicada ahora, ven pa' acá, ven Explica esto aquí porque, si pa' Mira, la canción de YouNight, la gente va a ver, se va a vivir eso, ¿no? Pero no es pa' que eso se hizo para sacar a una muchacha de los malos pasos, ¿no? Nosotros lo logramos Vamos a hacer un pase revista, ¿ustedes se saben YouNight completo? Si Pero Rameo y todo Si Dame tuyo Bueno, Jajajero, Rameo En la boda se nunca lo fun que ha En la boda se nunca loicosa En el rey de la empeñe, en el rey de la empeña En el rey de la empeña, y está la foda y la gente va a buscar Cuando ya me ayude, en la boda se duckar Al mis ángulos, a si me trae y me la afiar Algo de la lectuga Avances Que des会windluya Se sirva en el caña Que caray Las para la gira El rameậus Se handsé con vino Con el rey de la alma Así mi gato y mi chulo me gustan comer peculas La gato de bolita, la gato de bolita, la gato de bolita No se lo voy a dar a tu bolita Pero mi cuenta, de la gato de bolita Y si tú quieres maquero, dale bacha Y la no sabe que te la pacha, me cuenta y pacha Viene el ram a la raza, toma la picha, toma la pacha Ya vieron, mira Ay, a mí me gustan los yuma Como está cambiado hay una vez de la gato Ay, a mí me gustan los yuma Te expresan los, bajo mí, oigan ese Este es el duro Ay, a mí me gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Y en el disco antes voy para atrás Yo veo que la puerta no va a mar Camina como se echa la gama, pulí para Porque no se le está bien y cojamos el chico al chum Pisa de la pisa, no más juego de mi club Cuando te digo discoteca, feliz en el club Que estás querido tú Y el abuelo de la cita está y te la van a tu No, 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 no ¡Gracias!